La verdad es que empezar el gobierno municipal, en escasos 15 días, en una audiencia, en un encuentro con los ciudadanos de estas colonias, que tienen muchas necesidades porque estamos hablando del entorno de aquí, de Villajuares, de muchas otras colonias más que vamos a atender, pero estar en compañía en este evento del señor gobernador y de su esposa es un gran privilegio. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias, señora, por acompañarnos en este gran evento. Esto habla de que no únicamente el esfuerzo del municipio va a estar presente en las acciones de estas colonias, sino también el compromiso del señor gobernador, el compromiso de todos los funcionarios del gobierno del estado y el compromiso de los delegados federales que también nos acompañan aquí. Muchas gracias a los señores delegados CEDESOL, CEDATU, muchas gracias por acompañarnos en este gran evento. A los secretarios del estado.